A 195 kilómetros de la ciudad de Loja se encuentra ubicado el Cantón Macará, limitado al sur con el Perú. 21,900 habitantes contribuyen al desarrollo del Cantón. Alejandro Caiva tiene cerca de 3 hectáreas en las que se produce arroz, contribuyendo a nuevas fuentes de trabajo para la mayoría de habitantes de este sector. Don Alejandro afirma que la producción es de muy alta calidad. El crédito que obtuvo en el Banco Nacional de Fomento le ayuda a mejorar la calidad de semillas y a preparar el terreno de mejor manera para competir con otros productores de la región. Bueno, la ayuda del Banco Fomento, claro, eso sí, no vamos a negar, porque a veces uno es de bajos recursos económicos, no tiene a veces para fomentar. De lo mismo que sale de aquí del arroz, pagamos el Banco Fomento. Asimismo, Alejandro invita a los emprendedores que realizan créditos en el BNF a invertir en producción y recomienda ser responsables con el beneficio adquirido. Bueno, yo lo que le digo a la gente que la verdad, el caso, ahorita pues los créditos hay que pagarlos en primer lugar. Si por ejemplo sacamos un crédito, nos ponemos a comprar unas cosas que no dan valor, no se puede mejor sacar crédito. Porque si se saca un crédito, hay que emplearlo para que nos produzca. Y si no, ¿para qué sacar crédito? Para tomar cerveza no vale. Macará, por la gran gestión de sus habitantes, es un cantón donde existe el mayor número de productores de arroz en el Ecuador. El BNF sigue apoyando a los diversos emprendedores de nuestro país.